Dentro de una choza construida a base de plástico, carrizo y pedazos de cartón encontraron a un hombre sin vida. En su entorno localizaron casquillos de bala percutidos, pero se desconoce la identidad de la víctima, así como la edad. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía Regional C, en un escueto informe señala que el finado estaba dentro de un predio rústico ubicado en la calle Epitacio Huerta, Colonia Manuel Ávila Camacho, en el municipio de Paseo del Alto. El hallazgo lo hicieron personas que se acercaron a la casucha, pues les pareció extraño que el habitante del jacal no hubiese sido visto en el transcurso del día. Por ello, durante las primeras horas de la tarde acudieron a llamarlo y fue cuando se dieron cuenta que estaba muerto. Contrario a otros casos acontecidos aquí, el finado no presentó huellas de violencia similares a la tortura, simplemente le notaron varias lesiones ocasionadas con proyectil de arma de fuego, por lo que llamaron al equipo de policía ministerial especializado en homicidios.